¿Ha quedado en stand-by la presentación del gobierno de la provincia? No, 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 no es stand-by, lo haremos en el momento que convenga, estamos esperando respuestas, siempre lo dije, nosotros queremos soluciones y bueno, estamos esperando, vamos a ver, está el escrito para presentar, pero hay que tener frenesí, las cosas a su tiempo. ¿Una experiencia muy importante para la provincia? Muchísimo, estamos hablando de 1.200 millones en este trimestre, es mucho dinero, pero estoy todo el día, ahora me voy justamente a seguir trabajando en eso, es mucho dinero y yo no discuto la medida, porque bueno, la Nación tiene derecho a tomar la medida que le plazca, pero no a costa del dinero de los misioneros, lo único que pedimos, o sea, que tome la medida que quiera, pero no a despensas nuestras, como lo verán los catamarqueños lo mismo, por nosotros, es mi deber de funcionario y de buen misionero cuidar y velar por ese dinero que es tuyo, es tuyo, es tuyo, no es mío ni de la provincia, porque si no parece un accidente geográfico. A veces en Buenos Aires no entienden que en las provincias vivimos provincianos, vivimos personas, y ese dinero le es quitado a personas. Entonces, bueno, más allá de la crítica que ha dado sobre cómo se instrumentó, más allá de eso, lo que queremos es que no se vaya ese dinero en la provincia, porque nos corresponde, es producto del sudor de los misioneros. ¡Gracias! ¡Gracias!